La Delegación de Comercio que dirige Diego Díaz ha hecho entrega de 14 licencias de apertura a los propietarios de varios establecimientos. A partir de ahora, dispondremos de nuevos servicios en el término. En el día de ayer y en un acto realizado en las dependencias de la Delegación de Comercio y Consumo, el edil responsable de dichas áreas, Diego Díaz, entregaba 14 nuevas licencias de apertura a los propietarios de varios establecimientos. Estas han sido repartidas en dos bares, dos peluquerías, tres agencias inmobiliaria y oficina de atención al público, así como siete comercios de diferentes artículos. El concejal contaba la relevancia de este acto de entrega de nuevas licencias. Importante el día debido a que todo ha cumplido la normativa en vigor y obtienen este título que le permite abrir sus negocios sin ningún tipo de problema, con objeto de estar cubierto en esta normativa tanto local como autonómica. Existen muchísimos pendientes todavía de entregar, que en la próxima fecha haremos una próxima entrega de todos los que vayan ya cumplimentando absolutamente todos los requisitos imprescindibles para obtenerla. El edil Diego Díaz anunció también que desde la Concejalía de Comercio se seguirán realizando campañas en favor de los comerciantes para que sus establecimientos sean la principal referencia del consumidor local.